Se dan un premio genial. Mi mamá dice que quiere ir a otro país. Una alegría muy grande y también por el premio que es el computador portátil. En la primera fase nos dieron una tablet. Súper emocionada con la tablet. En la segunda nos dieron el computador. Que es una herramienta excelente para la universidad. No, bueno, pues irse de viaje es genial. ¿Qué me gustaría hacer con el viaje? Yo quiero llevar a mi abuela que me ha acompañado mucho en este proceso y como no conocemos a San Andrés. Me gustaría conocer muchas partes. Irnos para San Andrés con mis papás y mi abuela. Es una oportunidad para todos los chicos que no tienen recursos económicos, digamos en once, para estar en la universidad. Y los profesores también es una gran oportunidad para los profesores, pero pues creo que nos interesa más a los estudiantes.